Hola, ¿cómo están nuevamente? ¿Están con la misma ropa? Obviamente, están poniendo todos los videos de ese mismo día, por eso tuvimos una semana que no hicimos videos, así que bueno. ¿Tienen otra ropa? Está bien, 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 bueno, toda otra ropa, ahí va, ahí tienen otra ropa, cambió de día, le hicimos otro día, yo sigue igual, claro que sí, magia, va, así que bueno, vamos a hablar un poquito del señor Boris Brecht, chao, Boris Brecht, chao, ay, sí, vamos a pegarle, no, no vamos a pegarle, vamos a comentar algo sobre Tomorrowland, porque esta es la semana de Tomorrowland, la otra semana también, así que, exacto, primero, la presentación, y luego, la información, suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer, obviamente, compartan, la campanita, que no tiene para nada, todo. Ahora sí, después de la presentación, vamos a hablar del señor Boris Brecht, el alemán, vamos a empezar a darles unas consejitos, fechitas, de cómo fue desarrollándose su carrera. Claro, porque tenemos la biografía ya, que va a aparecer acá, ahí va a aparecer la biografía, saca la cara de Gonzalo, vamos a ir, va a aparecer la biografía, que ya le hicimos hace un año, la gente le dice, falta fecha, tiene un año, fíjense, tiene un año, esto es como una fecha, ¿no? Nada menos la biografía. Que va a darles un año más joven. Claro, obviamente. Si no viene, no viene. Vamos a empezar con Boris, Boris es alemán, nace el 27 de noviembre de 1981, así que debe estar en, ¿cómo es escopio? Tiene 38 años. 38 años, exactamente. Su primeros trabajos como productor son del año 2006, donde publica Monster y Yellow Pitcher en el sello alemán, pero en una parte, Autist Retro, o sea, discos autistas. Y aparte, también editó en el sello de Svento un secundario. ¿Qué secundario? Está en la biografía, miren la buena. Creó su propio estilo musical y le dio nombre de Hightech Minimal en el 2012, fundó su primer diseño y agencia DJ con el nombre de Fuckin' Serious en el 2015. Así que, bueno, siempre estuvimos con la discusión de ese estilo que toca. Digamos que él lo puso como Hightech Minimal, lo utilizó él. Aparte, lo dice en su público, hay biografía en el sitio web, es la música inteligente del futuro. Es buenísimo. Opiniones, abajo. Abajo, abajo, todo de abajo. Ya está, eso lo hago. Características, siempre con la mascarita, una mascarita de Rami Beniceno. Hay un top. Hay un top. Dijo con mascarita. Sí, está enmascarados. Así que sí. Así que eso lo van a poder hablar. Terminen de ver este, después de ver este. Claro. Así que vamos a decir que en el set de Tomorrowland 2018, lindo escenario, todo muy divino. Topó el set con temas que él mismo produjo. Que produjo para otros sellos y lo ponía con el nombre. Por estar a la lista de oficial. Los que sacó como el sello de la Fuckin' Serious, también aclaró que eran del sello de él. ¿Por qué hace eso? Porque es alemán. Porque es muy simple. Porque es alemán. Es ordenado. Y lo segundo, que es lo más importante, muchachos. El tema de los derechos, cuando tocas en un recital y mucha gente lo ve, capaz que no entienden esa parte. Yo se les explico que es muy simple. Exactamente. Cuando vas a tener los derechos, acá en Uruguay es acá, no sé cómo serán en su país, no sé cómo lo están viendo. Cada vez que haces una fiesta, tenés un papel en el cual ponés todos los temas que pasás. Entonces, cuando ponés todos esos temas, se entrega y se hace por la venta de entrada. Pasás la cantidad de gente que lo escuchó. Entonces ahí, lo que por lo general pasa es que eso te llega a los dos meses, a menos acá, en este país. Te llega plata porque, claro, pónganle que es un centavo de dólar por cada persona. Y si fue un millón de personas, fue mucha gente. Es decir, es mucho dinero por cada tema. No es por uno. Por cada tema. Entonces, eso es una movida de plata. Capaz que no le pagaban tanto como le esperaban. O hay algunas fiestas que hacen arreglos con los DJs o con las bandas. Le pagan menos, pero ganan, obviamente, en el tema de los derechos de autor. Exactamente. No se olviden que también el streaming paga. Son tres importantes. Por eso. El streaming también paga. También paga por la gente que lo está viendo. Exactamente. Y más todavía después. Dato interesante. Gemma, que es una sociedad de autores que representa a todos los artistas alemanes. Que se inscriban, obviamente. Estuvo letigio con YouTube durante siete años por la cantidad que se le pagaba por el streaming de los artistas. Durante siete años no había en YouTube un solo video de un artista alemán. Es cierto. Que al final terminó haciéndose un arreglo antes de un juicio. Un documental. Un documental. Pero realmente, o sea, y bueno, el señor, ahora sí. Tiempo perdido. Ahora pongo a todos los temas míos. Obvio. A ver, todos los artistas por lo general hacen eso o ponen de su sello. Así que, bueno, este hombre es bien. Hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué más hay, Gonzalo? Bueno, también vamos a decir que tocó en este set con la máscara puesta durante 46 minutos. Al 46, al minuto 46 y algo, se saca la máscara por el calor y termina todo. Es que siempre hacen lo mismo, en realidad. Eso, la verdad, hay muy artistas que son, no sé si va a decir más profesionales, pero mantienen ese personaje y se la bancan. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, como Deathmouse. Pero Deathmouse tiene adentro, porque es más grande, no es una máscara veneziana. Pero, ¿qué es lo que pasa? Deben tener un sistema de ventilación adentro. Sí, obvio. No vas a elegir tener la cabeza de ratón sin una ventilación o sin un ventilador adentro durante dos horas. O Clapton. El Clapton, Clapton se aguanta bien. Viola se aguanta. Claro, Clapton es máscara veneziana y tiene como la nariz larga, o sea, le permite respirar. O tiene un ventilador de abajo del estilo Salvatore. Bueno, la gente de Uruguay, que en Uruguay también existe. Y esto, hay gente que me decía, no. Pero sí, en el minuto 45, en 45 segundos, se ve a una chica bailando y atrás de ella una bandera del club atlético Peñarol. Así que si la gente de Peñarol, Peñarol e Inteligencia. Peñarol e Inteligencia y Moreno de Chá. Ustedes lo van, son las barras amarillas y negras y después el cuadrado negro con las estrellas amarillas. Es decir, eso es Peñarol. Es decir, eso es Peñarol. Acá en Roma. Salvo que haya habido alguna república que haya escindido. Si no lo ves, es fantástico. Se viene la bandera de Peñarol para toda la gente. Así que bueno, si la gente viene, festeja. Bueno, es un poquito de lo que tenemos por si me ha hecho para poner el update. Tampoco mucho más. Ahora en los próximos partidos de Peñarol, viste todo por esblexia. Salir de los parlantes antes del partido. Vamos, Boric. Y bueno. Y creo que este año voy a estar tocando unas lindas fechitas en Ibiza. Pero van a estar en lugares muy lindos. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos que ver. Eso es todo lo que tenemos que ver. Gracias por ahora. Pueden ver videos también. Pueden ver también de nuestras transacciones en directo en Facebook. Los quilombos que se han armado y las opiniones. Entonces haz favor y en contra de gente que te gusta este tipo. ¿Por qué? ¿Cuál es la sensación que causa Boric Proeccha? Ay, qué sensación. Toda esa discusión con los comentarios de la gente en directo. Mientras sucedía en nuestras transacciones de Facebook. Entonces en Vitamina DJ News. Antes que todo, Gonzalo. ¿Qué vamos a estar haciendo los fines de semana de Tomorrowland? Exactamente. Vamos a estar comentando en directo durante unos minutos a cada hora. Desde las 7 de la mañana en GMT-3. Que es hora de Buenos Aires. Para pasar a la hora de Bélgica. Que es mediodía en Bélgica. Es cuando va a empezar. Y vamos a ver quién es el desgraciado. Que luego va a empezar con la pista vacía. ¿Qué es el coque? No, ya lo hizo. Ya no se le banca. Vamos a ver quién empieza con la pista vacía. Entonces en el Main Stage. A las 12 del mediodía. Clavadito. La gente está fresquita. Es mediodía en Bélgica. Es mediodía en Bélgica. Es 7 de la mañana. Congélense. Es 7 de la mañana que va a ir con nosotros. Vamos a estar con la calefacción acá. Y comiendo con cerdos. Un rico desayuno. Pero vamos a estar ya comentando como programa de la mañana para la vieja. Exactamente. Eso va a ser, como acabamos de decir, las 7 de la mañana. En nuestra fanpage. Van a Facebook. Vitamina DJ News. Ponen eso. Van a encontrarle al like. Comparten todo lo demás. Y nos van a ver ahí durante un ratito. Cada una hora. Exacto. Vamos a estar comentando. No vamos a transmitir todo el coso, obviamente. No, no, no. Es imposible transmitir todo eso. Así que, bueno, van a contar. Maldición. Vayan a donde tienen que ir a verlo si quieren. Van a verlo en directo. Tienen que ir a live.tomorland.com. No van a ver a tomorland.com porque no van a ver nada. No van a ver nada. Es live.tomorland.com. Así que ya saben. Nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. Y si te lo ven un año después. Recuerden, no es ahora eso. Paso ya pasó. Es un tan bello. Es verdad. Ay, qué joven es que era. Que pasen bien. Chao. 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 Gracias.